Vamos con las noticias, he de contarle ahora que el ministro de gobernación Mauricio López Bonilla negó la información de que los grupos pandilleros hayan puesto la fecha del 5 de julio como el límite para pagar el llamado bono 14. El ministro de gobernación se refirió a la mañana violenta que sucedió en la ciudad capital. El jefe de la cartera descartó que los asesinatos de pilotos se deban a la información que en su momento brindó Edgar Guerra de la PDH que esta semana se vencía el plazo que los pandilleros dieron para pagar una extorsión extra llamada bono 14. Como hoy en la mañana hubo realmente un revuelo a nivel mediático precisamente relacionando varios de los hechos. Les quiero indicar a ustedes que el reporte que nosotros tenemos es de tres hechos en específico. no relacionados todos entre sí, siempre en una línea de lo que nosotros hemos venido ratificando. Pero yo me quiero referir también muy específicamente al trabajo que estamos desarrollando porque es importante que lo sepan los guatemaltecos. Primero creo que es muy importante que nosotros manejemos la información de una forma responsable. Eso es lo que nosotros le pedimos a la ciudadanía, lo queremos hacer nosotros y también se lo pedimos a nuestros amigos de los medios de comunicación. Por ahí no sé de dónde el tema de que el 5 de julio era una fecha crítica de las amenazas que se había puesto como límite para pagar. No tenemos ninguna evidencia, ninguna evidencia, ni en la policía, ni en las mesas de trabajo de las fuerzas de tarea, ninguna evidencia que nos diga que efectivamente esa fecha fue una fecha puesta por los extorsionistas. Entonces esto ha sido una situación que se levantó por ahí como una información y se empezó a manejar de una manera oficial. Y es algo así como que nosotros mismos le estamos recordando a los mareros, miren, fíjense que hay bono 14 y entonces no se les olvide para que nosotros también lo utilicemos. El ministro calificó de ridícula las cifras que el encargado de la Defensoría del Usuario del Transporte Público dio al afirmar que existen más de 100 estructuras de extorsionadores del transporte público. La otra situación a la que me quiero referir es que también hay unas declaraciones por ahí de que en todo el área de la capital y sus alrededores hay 127 o 130 estructuras criminales. Fíjense bien lo que voy a decir porque lo voy a decir con mucho énfasis. Esa información es falsa, ¿sí? Es un absurdo estar levantando información de que existen arriba de las 129 cuantas. Lo que nosotros tenemos documentado como inteligencia y en el proceso de judicialización son aproximadamente 33 clicas de la Mara Salvatrucha y 34 aproximadamente de la mafia pandillera del barrio 18. Es irresponsable estar dando cifras que yo las califico de ridículas porque no tienen ningún sustento bajo ninguna circunstancia del trabajo que nosotros estamos haciendo seriamente no solo en inteligencia sino en investigación criminal.